¿Qué tal amigos estilócratas? Ya se acercan las fiestas navideñas y los días de descanso. ¿Te gustaría ver una película para pasar estas fechas? En el catálogo de Netflix encontrarás todos los clásicos mezclados. Si quieres tener una velada cálida, acompañarla en los festejos, o simplemente tener un fondo navideño, hoy en Estilocracia te daremos una lista de las mejores películas navideñas. Si quieres diversidad a lo que comúnmente consumimos, en las películas o en las celebraciones navideñas, Navidad en África es una película prometedora que da un cambio entre elefantes y animales. Diferentes platillos, climas y emociones. Cristin te llevará a dar un paseo navideño en un inolvidable safari. Atrapado en la Navidad Una mujer emprendedora, fuerte y capaz en su trabajo, se da cuenta de que necesita un receso, y encontrar el amor en 12 días antes de la Navidad. Resultará un cliché, e irritante para muchos, pero da todo un giro cuando la protagonista encuentra el amor. Pero, ¿de quién se enamora no es más que de un espíritu navideño que tomó una forma humana? Interesante, ¿no? Menores sin control Una película de Paul Feig, que refleja la peor pesadilla de cualquier viajero en estas fechas navideñas. Así es, perder a un grupo de jovencitos en el aeropuerto, volviéndose una aventura navideña inolvidable. Todos los contratiempos de viaje tienen que ser un dolor de cabeza. Las crónicas de Navidad Hay una extraña fascinación en la cultura navideña por capturar al Santa Claus de la época, ayudarlo a escapar de la ley, o como en la película, Santa Clausula, entender su mortalidad. En esta película del 2018, Kurt Russell interpreta al Santa de esta década, que se encuentra con dos niños que quieren capturarlo. ¿Podrá escapar? Get Santa Comedia británica para ver con la familia, para pasar una divertida noche y disfrutar de estas fiestas a lo máximo. ¿De qué se trata? Un padre y un hijo se unen para salvar la Navidad, una vez que descubren a Santa Claus durmiendo en su garage, después de haber chocado su treneo. ¿Lo ayudarán a regresar al polo norte y evadir a la policía? Navidades Blancas Una infaltable película para estas fechas. Aún si no disfrutas tanto de las películas de Navidad, este musical te encantará hasta terminar cantando. Película de los años 50, que trata de dos amigos que al volver de la Segunda Guerra Mundial, deciden ganarse la vida haciendo números musicales y salvar un hotel con problemas financieros de su antiguo jefe en el ejército. El Grinch El cuento clásico navideño protagonizado por el comediante Jim Carrey es una película de culto navideño. No hace falta profundizar. ¿Quién no ha escuchado del malhumorado duendecillo verde que odia la Navidad y a los quién? Que aman a la Navidad. Por cierto, la banda sonora es excepcional. Estas fueron las 7 mejores películas navideñas que puedes encontrar en Netflix. No puedes perdértelas en esta Navidad. Cuéntanos, ¿nos faltó alguna por incluir? Si el video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y en Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Amigos, este ha sido un año 2019 muy provechoso para nosotros. Espero que también lo sea para ustedes. Y queremos que el 2020 sea más provechoso. Queremos seguir viéndonos. Queremos seguir viéndolos. Vamos a aumentar todos los temas. Vamos a abundar muchísimo sobre el tipo de cosas que decimos para que todos y cada uno de nosotros logremos ser mejores personas, mejores hombres y mejores estilos.